Nunca inactiva, después de la disco la voz fue arrola, en el amanecer... Oh, loco, what up, what up? Veo mucha gente bailándose, pero le hace falta sazón Vamos a darle más movimiento, vamos a comer con mi tapón Siempre arriba Seguimos con mi cizaña que todo es un vacilón Pa' que todo el mundo baile puro que fuera en Japón La mujer está contenta porque tú es un calentón Si tú eres constituyente, cuéntanos, cuéntanos Dale, dale, hasta abajo, dale Siguiente moviendo, mami, no te pares Dale, dale, pon el movimiento Y sígueme que lo que te gusta violento Veo mucha gente bailando, pero le hace falta sazón Vamos a darle más movimiento, vamos a comer con mi tapón Siempre activo, nunca inactivo, después de la disco la voz fue arrola Quiero amanecer en la baña entonado, con un par de ganchas en la pala Esto es hasta mañana, que rumba buena y bacana Dale más valor y que más grabocito, que la mente sigue activada Dale, dale, hasta abajo, dale Siguiente moviendo, mami, no te pares Dale, dale, pon el movimiento Y sígueme que lo que te gusta violento Veo mucha gente bailando, pero le hace falta sazón Vamos a darle más movimiento, vamos a comer con mi tapón Ya la feta se está activando, ahora sí tienes sazón Pero sigamos bailando, por un tiempo de inactación Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Y a mano, bueno, this is el único ojo, last side A team, last side De la M.K. Recuerda que la roja es para el rey Don't you know what I'm talking about, this is a team, so this is not the area Yo siempre Con el único ojo, yo todo el alector De la manada, D.J. Army, seré tabaco Recobran las ofrendas, que me voy No.